hola hola cómo están mis vecinas espero que se encuentren muy bien bienvenidas de nuevo a mi canal si son nuevas vecinas las invito a suscribirse y si les gustan mis vídeos por favor de manita arriba bueno el día de hoy les quiero compartir esta compra que he realizado en la tienda de walgreens si a ustedes les gusta el chocolate como a mí entonces este especial va a estar muy bien para ustedes ya que estas barras de chocolate no se están quedando a un excelente precio y esta semana las tienen en especial a 39 centavos cada una vamos a estar agarrando dos barritas de chocolates vamos a agarrar dos por las dos se nos va a hacer un total de 78 centavos para ello vamos a estar utilizando un cupón de 50 centavos en la compra de dos así que después del cupón pagaremos la cantidad de 24 centavos si lo dividimos entre los dos barritas de chocolate cada una nos queda por tan solamente 14 centavos mis vecinas así que si ustedes les gusta el chocolate aquí tienen una muy buena opción ya que nos quedarán por tan solamente 14 centavos cada barrita como pueden ver yo aproveché y traigo 22 barritas así que mis vecinas vayan por sus chocolates ya que les van a quedar a un excelente precio y bueno mis vecinas cuídense y nos vemos en un próximo vídeo también les he compartido fotografías en la aplica en mis redes sociales en instagram me encuentran como ahorrando con la vecina ahí les comparto las fotografías de algunas ofertas que hago y que no les puedo compartir en youtube síganme en mis redes sociales ahorrando con la vecina en instagram y bueno mis vecinas cuídense y nos vemos en un próximo vídeo adiós